Muy bien, no, súper interesante escucharte, me parece que es fundamental que la sociedad civil esté activa en estos temas, que como bien decías, no es sólo lo ambiental, sino yo al menos de tus palabras interpreto una discusión sobre el modelo de desarrollo. Porque también es cierto, también es cierto, y esto lo dicen todos los principales referentes sociales y políticos, que Uruguay necesita crecer, que necesita desarrollar su economía, que tenemos desafíos de desarrollo social, como el tema de pobreza infantil, como los temas de sostenibilidad del sistema de pensiones y demás, que necesitan de que nuestro país produzca más. Entonces, ni que hablar que el que producimos y qué beneficios tiene eso para el país es importante. Entonces, yo ahí me interesaba indagar un poco más en la parte propositiva de MOBUS, que algo te preguntaba, Fernanda, decir, pero ustedes, más allá de esta función, digamos, de auditoría, o de vigilancia por lo que es la sostenibilidad del país, ¿tienen como sus sugerencias en términos de por dónde debería ir ese desarrollo que tanto necesitamos y buscamos? Bueno, nosotros no somos un grupo, digamos, político con intenciones de política partidaria para nada, pero por supuesto que sí. Nosotros cuando pensamos el país hacia adelante, van apareciendo ideas. Tú decías recién producir más. Lo importante es producir mejor. Lo importante es evitar seguir dentro de este esquema de primarización que tenemos. Lo importante es, por ejemplo, que si el Uruguay produce miel y la miel es de buena calidad, no se vendan tarrinas de 200 litros, que son 300 kilos, para que después sea fraccionada en Inglaterra y se multiplique por 10 o por 12 el precio de venta. Eso debiera de hacerse acá. No puede ser que nosotros exportemos la soja como poroto de soja, cuando no hay que ir muy lejos, cruzamos el río Uruguay o el río de la Plata, y en Argentina más del 90% de la producción de soja sale en forma de aceite o de harina. Entonces, ese tipo de cosas es a las que tenemos que apuntar para que el uso de nuestros recursos no sea tan intensivo en recursos y sea más intensivo en el uso de mano de obra humana nuestra y en el uso de conocimiento. Hoy, la explotación, por ejemplo, de soja, un millón de hectáreas por año, repetida, repetida y repetida, nos obliga, entre otras cosas, a tratar la tierra con fertilizantes, tratar la tierra con herbicidas, tratar la tierra con montones de cosas, y el beneficio que se obtiene de eso es mucho menor que si esa producción diera lugar a una producción industrial posterior. Si las condiciones no se dan en el país, como ya decía hoy, para que esa producción se haga acá, tenemos que buscar la forma en que se logre hacerla, porque el producto básico está acá, y esa forma de producir no puede ser otorgando zonas francas, porque ningún país del mundo le da zonas francas al manejo o a la industrialización de los productos locales, solo Uruguay. Por ejemplo, para producir celulosa, hasta ahora hay en el mundo solamente tres zonas francas, y las tres están en Uruguay, cuando los árboles también están en Uruguay, y estas empresas para producir la celulosa no podrían ir a otro lado. Ese es el tipo de cosas que tenemos que pensar cuando vamos a futuro, y por ahí vamos nosotros. Sí, pero dejame agregarte una pregunta, porque, a ver, para traccionar muchas de estas mejoras en términos de desarrollo se necesita inversión, y la inversión, uno diría, en general va a venir del sector privado, puede ser también del sector público. ¿Cuáles entienden ustedes que sería una relación armoniosa entre el Estado y estas corporaciones que existen, digamos, que no parece posible cerrarles la puerta, en términos de, bueno, una relación, nuevamente, virtuosa entre... Porque también hay una competencia luego entre países, que las grandes corporaciones utilizan a su favor, en términos de decir, bueno, si no es acá, me voy allá. Diego, está bien, y para eso está muy bien, por ejemplo, que Uruguay le otorgue zonas francas a una empresa que produce concentrados de bebidas, porque lo puede producir en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, donde quiera lo puede hacer. Está bien que Uruguay le dé zonas francas, estatutos de zonas francas, a empresas que vienen a emplear un montón de gente, mediana o altamente capacitada, en temas informáticos, o incluso en un call center. Eso está bueno hacerlo. Está bueno, por ejemplo, si mañana una empresa quiere venir a, no sé, a reparar aviones acá en Uruguay, también podés otorgarle una zonas francas, porque si no, se lo hace acá, lo va a hacer en Brasil, o lo va a hacer en otro lado. Y está bien, existe la competencia. Pero cuando es el manejo de cosas que se producen acá, vos no le podés dar zonas francas a los frigoríficos. Nadie se le ocurre. Vos no le podés dar zonas francas a lo que es la producción nacional industrializada. Tenés sí que generarle las condiciones. Y en esas condiciones, una de las cosas que tenés que tener muchísimo cuidado, es en el manejo ambiental que se hace. No podés hipotecar a cambio de un desarrollo, que muchas veces es crecimiento, y son dos cosas totalmente diferentes. Nuestra economía creció muchísimo. Tenemos un PBI muchísimo más alto. Más allá de que el PBI no es la mejor manera de medir el verdadero valor de una economía. Ha crecido muchísimo, pero no se desarrolló nada. ¿Cómo ven el Ministerio de Ambiente funcionando ustedes? Muy mal. Muy mal. Hemos tenido entrevistas con el señor Ministro, en las cuales le hemos llegado a decir al Ministro Boubier que no es la persona adecuada para el cargo y que tendría que renunciar. Y se lo dijimos, como les estoy diciendo acá, y lo repito directamente. Se lo dijimos, por ejemplo, con lo que pasó ahora otra vez, de que la empresa UPM tuvo otro derrame y nadie se entera del derrame hasta pasados 30, 40 días. Y lo más peligroso, cuando hablamos de eso con el señor Ministro, después de que se lo pregunté seis veces, ¿por qué no hablaron antes? El 28 de diciembre del año pasado, en relación al derrame anterior. Y al final la respuesta del Ministro me asustó. Me dijo, hablamos cuando pudimos. Y que un Ministro, el nivel más alto de gobierno de mi país, diga que habló cuando pudo, indica que alguien lo presionó o algo lo presionó. ¿Quién sería para usted un buen Ministro de Medio Ambiente? Cualquier persona que se tome el ambiente en serio, que lo trabaje en serio, y que entienda la relación que existe entre el ambiente y todo lo que nos rodea, porque eso es el ambiente. El ambiente no son solamente las florcitas, los pajaritos y el pastito. El ambiente es, ¿qué pasa cuando yo salgo acá a la calle? Hay un ambiente acá también. ¿Qué pasa dentro de mi casa cuando no tengo medios adecuados para calefaccionar la hora en invierno y en ese ambiente hay humo? Todo eso es ambiente. Todos formamos parte del ambiente. Y tenemos que entenderlo así. No sé si habrá alguien que lo pueda hacer directamente, tampoco sé de las condiciones que se encuentra una persona cuando accede a ese cargo y las presiones que puede estar, pero verdaderamente me asusta que un Ministro me diga, hablé cuando pude. Raúl Viñas, meteorólogo e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. No, por favor. Y a ustedes por estar siempre del otro lado. Será hasta mañana. Gracias.